Continuamos con Doctor TV. Para mí sí es alucinante porque no siempre se tiene la posibilidad de tener en las manos un cerebro humano. ¡Hala! ¡Wow! Por favor, tócalo. Uy, parece... ¿Este tiene las meninges aquí? Este tiene las meninges y a este le han sacado las meninges, que son las membranas. Dura madre, pía madre y aracnoides. Si volteamos así, y mira, acá tenemos el tronco cerebral, ¿de acuerdo? Esto va así. Es increíble. No solo eso, sino yo te digo, Emilio, ¿dónde están las tablas de multiplicar? ¿Dónde está tu dirección? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está? Está en esto. Y es alucinante, señora, porque es increíble que en esto, esto puede guardar el cariño a tu madre. O sea, es increíble. Por eso digo que es alucinante. Somos una máquina increíble. Somos una máquina que cada día, cada día se desarrolla más, porque uno puede hasta desarrollar su cerebro, puede comenzar a trabajarlo, a mejorar su memoria. Así que tenemos el 10% nada más, ¿no? Exacto. Usamos una parte muy chiquita, como cuando usted habla por teléfono y no sabe cuánto puede usar de su celular o de su computadora. Así es nuestro cerebro. Es alucinante. Una cosa realmente increíble. Así si quieren para no tocar nada. Y lo bajamos ahí nomás. Perfecto. Para afuera. Gracias por la experiencia, doctora. Nunca había visto un cerebro fuera de un rango. Alucinante. Vamos a ver una segunda pregunta. Uno, cero. Y la tenemos en pantalla. Es una de las enfermedades más comunes que transmiten las cucarachas. Tres, dos, uno. A ver, a ver, chicos. Piense. Vamos a ver. Respuesta. Tifo idea. Mira qué tan leche. Están muy rápidas mis zapatos, ¿no? Sí, yo lo sé. Se pongan los zapatos de nuevo, por favor. Déjenme ser. O me los quito yo. Hay una cosa importantísima para entender esta respuesta. El contagio de la tifoidea, señoras, es oro fecal. Es decir, de las deposiciones a la boca. No lavarse las manos después de ir al baño. Una mosca en la comida que se paró. Ya saben dónde se paran las moscas. Luego, ¿qué tenemos? La cucaracha. ¿Dónde vive la cucaracha? En los desagües. Una cucaracha que uno ve quiere decir que hay 800 que uno no ve. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la parte en la que podrían esconderse las cucarachas. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí porque le da un poquito de... Es que hay fobias y fobias, ¿de acuerdo? Yo no tengo fobia, pero el asco, sí. Asco, sí. Bueno, entonces tenemos la garantía de que en tu casa no van a haber cucarachas. ¡Ay, no! ¡Listo! Y cuando empieza a volar. ¡Ay, agárrate! Vamos a ver, ¿cuáles son los síntomas de la fiebre tifoidea? Primero, fiebre. ¿De acuerdo? No hay tifoidea sin fiebre. ¿De acuerdo? Tifoidea. Esta fiebre generalmente viene acompañada de escalofríos y dolor abdominal. Bien importante. Un dolor abdominal seguido generalmente de diarrea, que tiene una característica. Viene una diarrea con moquitos, vómitos y fiebre. Todo esto produce una tifoidea, generalmente dos días después de haber sido infectado, uno comienza a tener síntomas que impiden que uno vaya a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¡Tercera pregunta! Y corresponde... ¡Uy, la rata! Vamos a ver. La rata es un portador de una enfermedad. Escuchen, no, chicos, porque esto es alucinante. La rata es portadora de una enfermedad que mató a más de 30 millones de personas en Europa en la etapa medieval. 30 millones de personas. ¿Cuál es la enfermedad? 3, 2, 1. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Y la respuesta... Muy bien, muy bien. ¡Es un idioma! ¡Vamos! Acá hay un tema que es que casi media población de Europa, media población de Europa murió en el siglo 1530, más o menos. Una cosa de locos, media población. ¿Cómo ingresa una rata a nuestra casa? Véalo usted. Adelante, por favor. Eso no me da tanto. Esto es lo que sucede, que las ratas viven en el agua. Y pueden pasar efectivamente. Yo conozco un caso así. ¿Conoces un caso así? Un familiar que se estaba yendo al baño y abrió el water y no pudo sentarse porque apareció una rata. El problema no solo es la rata. La pulga que tiene la rata también tiene el germen. Entonces, una pulga puede pasar la peste bubónica, ¿de acuerdo? Esta es la pulguita, justamente. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hay que tener una buena prevención y al toque uno se da cuenta que existen estos agujeros raros o presencia de ratas, hay que llamar a la municipalidad que se encarga gratuitamente de eliminarlas, ¿de acuerdo? Muy bien. ¡Cuánta pregunta! Y la tenemos adelante. ¿Qué órgano se inflama debido al arañazo de gato? Ese está bonita y difícil. ¡Tres, dos, uno! A ver. Sí, sí. Me imagino. ¿Cómo podría? Porque no hay otro órgano. Creo que es ese. ¿Podemos tener dos? Ah, ya está, ya, ya está. Y la respuesta es... La garganta, creo, ¿verdad? A los hábiles, a los hábiles. Ajá. Esta es una entidad poco conocida y nos ha tocado verla cuatro o cinco veces. No es tan rara como parece, señora. Si usted tiene gatos en casa, el gato tiene en sus garras un germen que se llama borrelia. Una cosa rarísima, ¿de acuerdo? Que está en las garrapatas, sobre todo en Estados Unidos. Esta enfermedad produce una inflamación de los ganglios cercanos a la zona del arañazo. Da una fiebre con escalofríos tremenda. La mamá piensa que es algo grave porque se hincha el ganglio rápidamente y tú sabes, ahora con lo de pulseras rojas, que el ganglio se asusta muchísimo a las personas. Pero esto produce una reacción inflamatoria del vaso que está acá arriba y de los ganglios cercanos a la zona de la picadura. Pero y el gato, o sea, siempre y cuando el gato tenga algo malo... Es el arañazo del gato. El gato puede estar en otro lado, contagiarse con otro gato y regresar a tu casa. Ese es el problema. Pero si usted relaciona hinchazón de un ganglio y fiebre y ha sido arañado por un gato, acuda de inmediato a una emergencia porque es una emergencia real. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Enfermedad del arañazo de gato, así se llama. Corta las uñas también. Muy bien. Última pregunta, última pregunta. Ahí tenemos típico arañazo de gato. ¿De qué nos podemos contagiar si un perro nos lame la boca? ¡Tres, dos, uno! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me muero! Ya fue, ya fue. No sé, ya he dudado porque... El doctor... Han estado cerquita. Tibio, tibio, pero no. No, la respuesta es... Tenia. Tenia. Ni por acá, doctora, ni por acá. La tenia. Justo para eso, la tenia. El perro es portador de una larva que en sus heces sale y nosotros o un animal la come, ese animal se contamina, comemos la carne y nos produce la tenia. Es todo un ciclo parasitoso. Pero si nos lame cerca la boca. Si nos lame y tú no te laves, o si te lame la boca o estas cosas. Miren ustedes porque acá tenemos una animación que estoy seguro les va a llamar muchísimo la atención. Adelante, por favor. Típico. ¿Quién no ha hecho esto con su perro? Por Dios, todo el mundo. Ahora uno se debe lavar, por supuesto. Pero ahí entra este germen. ¿Ya? De acuerdo. En el intestino encuentra el sitio ideal para proliferar y se queda por ahí, mira. Poc, se quedó. Se quedó acá un pedacito, un huevito de tenia. ¿Qué es lo que sucede? Esto crece, 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 crece y saca unas garritas, unas patitas están ahí, miren, que se agarran del intestino. Y ahí es cuando empiezas a bajar de peso, ¿no? Claro, porque comienza a comer los nutrientes que deberías comer tú. De acuerdo, ojo con eso. Ahora, el tratamiento es sumamente simple, señora. Un antiparasitario después de hacer un coprocultivo en heces y con una pastilla soluciona el problema. El tema es que hay que identificar claramente cuál es el parásito. De acuerdo, tenemos un puntaje. Emilia te felicito, Emilio también. Tres a uno, venga por acá, ver alza. Todos los ganadores, todos los zapatos. Una campeona, ¿ah? Una campeona. En todas las artes. Sí. Por favor. Muy bien. Ay, gracias. Primero, creo que decir. Han sido unos concursantes excelentes. Primero por las preguntas y porque en realidad estamos un poquito ahora metidos en este tema de la medicina, que es dar salud, prevención, educación y cultura. La verdad que les agradezco muchísimo. Yo creo que ha estado entretenido y son cosas que uno no sabe, pero que están ahí. Hemos aprendido un montón el día de hoy. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Siempre lindo y interesante. Al contrario, gracias a ustedes. Estar en tu programa y ver también. Siempre cuando voy, bueno, con mi abuelita, siempre vemos tu programa. Ándale, muchos saludos. Besos para mi abuela, que nos está viendo. Ahora nos toca invitar. Vamos a invitar a la gente porque yo soy Pulsera Roja y ellos... Ay, también, perdón. También. Pero vamos a decirle por qué tenemos que ir a ver Pulsera Roja, por qué tenemos que ver Pulsera Roja. A ver, porque es una serie llena de alegría, de esperanza, una serie que nos va a ayudar a quitarnos ese miedo a la muerte para poder vivir intensamente el día a día. Y nada, es una historia que cambió a muchos países del mundo y ahora ya está cambiando al Perú. Estamos líderes en sintonía, gracias a ustedes. Pero nosotros no vamos a medir nuestro éxito con cifras de racing. Nosotros vamos a medir nuestro éxito con vidas cambiadas y con enfermedades curadas. Qué bueno, realmente. Ese es nuestro fin también. Muchísimas gracias. Felicitaciones, felicitaciones a Michelle Alexander por este trabajo. Muchas gracias a ustedes y a ustedes en casa. Buenazo.